Bienvenidos amigos suscriptores de youtube, aquí está Arschlash con un nuevo video, esta vez es nada más la información respecto al día de hoy 25 de abril lo que dieron en el directo que fue la Hammer Fantasma Rojo y Azul como podrán ver yo ya la tenía, entonces ahora tengo dos y también le dieron el rifle de francotirador y eso sería todo, ya saben suscribanse, botón positivo, nos vemos en línea yo ya les dejé las fechas de los directos, normalmente creo que son, si no son miércoles y jueves, son miércoles y viernes pero chequenlas ya que yo ya se las dejé en videos anteriores en día saben suscribanse, botón positivo y nos vemos en línea gracias gracias